Cada vez que pruebes los nuevos Olimpos Bimbo, gozarás algo único de otro mundo. Los nuevos Olimpos son deliciosas aventuras con chispas de chocolate que le dan fuerza al sabor naranja por todas partes. Si quieres saborear deliciosas aventuras, empieza por disfrutar los nuevos Olimpos Bimbo. Y goza la nueva película. Deliciosos. Entra de lleno a la aventura con tu álbum de Hércules y Pan Dulce Bimbo. Dale vida a todos los personajes y goza los efectos de tus maticromos juntos. Es tu super álbum Hércules. ¡Gracias!